¡Suscríbete! Se contagia ojos, nariz y boca. Estamos aquí en un comercio muy tradicional de Puerto Peñasco, como son los burritos de Galindo, con mi amigo Rada, quienes tienen bastante tiempo ya elaborando y vendiendo esos burritos de machaca, de frijol, de carne deshebrada que tanto nos gustan en Puerto Peñasco. Es importante que encontremos en este establecimiento, se están cumpliendo ya con las medidas de protección, sus caretas, su cubrebocas, su gel antibacterial al entrar, estamos checando algunos puntos que pudieran estar todavía faltándoles, pero están a la brevedad de estar cumpliendo con ellos. La disposición de todo el comercio, de todos los giros y de todos los tipos, es que al momento de poder vender alimentos, lo estén haciendo de una forma protegida y segura, sobre todo las personas que están propiamente elaborándolo para que el comensal no tenga ningún tipo de posibilidades de contagiarlo. Al momento de sentarse en las mesas, están aplicando los desinfectantes, están en un espacio muy, muy reducido, cuidando mucho que no haya aglomeramiento dentro de este establecimiento. La verdad es que eso es lo que estamos buscando en Peñasco, establecimientos responsables, personas que tengan la idea y la seguridad de que se van a estar cuidando y que no va a haber ningún tipo de contagio. Por favor, consume los productos de Puerto Peñasco, ayuda a los comercios locales y obviamente siente la seguridad de que no te vas a contagiar si llevas uno de ellos.